Música Esta es la odisea que diariamente tienen que enfrentar los habitantes del corregimiento de Bálsamo para poder transportarse hacia otros municipios. La problemática es que nosotros tenemos comunicaciones con los municipios de Chibolo, municipios del Banco, Plato, Zapallán y estamos incomunicados. El personal que tiene tierra para esos lados no puede sino quedan aislados. Tras alrededor de 15 niños todos los días y en tiempos de lluvia es peligroso porque eso aquí se pone feo, montan animales aquí con la gente, motos. Según el contrato en esta obra debían invertirse más de 800 millones de pesos y debería ser entregada en el mes de septiembre aproximadamente. Sin embargo a pocos meses de la supuesta entrega estas son las condiciones actuales de la estructura ubicada sobre la quebrada del mundo. En esta balsa construida de manera improvisada con tablas, montas desde animales hasta motos, incluso niños que se trasladan hasta sus colegios exponiendo su vida. Claro, yo todos los días de Dios paso por acá y siempre paso asustado, de pronto se vaya a caer o algo. Todos los días de Dios paso yo por aquí por esta balsa. Según los habitantes del corregimiento, la administración municipal no ha tomado cartas en el asunto que ya ha afectado la economía de los ganaderos del sector. Quebré por esa razón, que no vienen ni los camiones a cargar aquí ni vienen los compradores de ganado. Está uno estrellado aquí que no hace nada. Entre la desesperación y la zozobra por transportarse de manera insegura, viven los habitantes de este corregimiento del Magdalena, quienes piden ayuda del Estado para que intervenga y se logre terminar de construir el puente y así se pueda evitar una tragedia. Ahora miren la posición de eso, eso es un animal.